¿Tienes papas en casa? Entonces haz esta albóndiga rellena, deliciosa y listo en minutos. En una sartén, añade un poco de aceite de oliva, una cebolla picada, tres dientes de ajo picados y dejamos sofreír. Agrega 500 gramos de carne molida y cocina hasta que se seque el agua. Sazona con sal, pimentón ahumado al gusto y mezcla. Agrega perejil y cebollino al gusto y vuelve a mezclar. En un recipiente, añade cuatro papas cocidas y amasar bien. Agrega dos cucharadas de maicena, sal al gusto, orégano, pimienta peperoni y pimienta negra. Mezclar todo muy bien. En la carne molida, añadir 100 gramos de mozarella rallada y mezclar bien. Toma un poco de la masa, extiéndela bien y añade la carne molida. Asegúrate de revisar el paso a paso detallado y la lista completa de ingredientes que te dejé en los comentarios o en la descripción del video. Toma un poco más de la masa, ciérrala bien y dale forma, así. ¿Desde qué ciudad me estás viendo? Quiero mandarte un fuerte abrazo y gracias por acompañarnos en otra receta más. Para empanizar, pasar en la maicena, luego en huevo batido y finalmente en la harina panko o pan rallado. Luego, simplemente fríelos en aceite caliente hasta que estén dorados. Si también te gustan las recetas como esta, comenta abajo me encantan las recetas fáciles. Y la receta está lista. No dejes de probarla con tu familia. Seguro que a todos les encantará esta delicia.